Muchas gracias, un agradecimiento a HEDS por todo el apoyo, para nosotros es un honor estar aquí en Puerto Rico, un honor que tengamos la presencia de cada uno de ustedes. La empresa que yo represento en Latinoamérica está viviendo un momento único de renacimiento, de transformación como está ocurriendo en todos los ámbitos académicos en el mundo. Yo creo que no hay institución educativa que no esté pasando por una transformación radical que tiene que ver con esta reinvención tanto de los estudiantes como de los profesores como de la forma de enseñar. Y nosotros predicamos con el ejemplo, así que estamos emergiendo después de una transformación que requirió transformar el liderazgo, la forma de ofrecer productos, de crearlos, la forma de mercadear, todo lo hemos transformado, inclusive la estructura financiera de la empresa. Y este proceso de transformación terminó el primero de abril. Así que estamos naciendo como una empresa que tiene solo unos días de existencia porque la transformación ha sido enorme. Somos una empresa académica, 100% académica. Solo que no tenemos ni profesores ni alumnos, eso lo tienen ustedes. Nosotros somos académicos desde el diseño de una experiencia de aprendizaje. Y nosotros lo que buscamos es apoyar y complementar a las instituciones que tienen estudiantes y alumnos, que es un problema que nosotros no quisiéramos tener, pero que sentimos que en el diseño de la experiencia de aprendizaje podemos realmente transformar la educación junto con ustedes y esa es la visión que les vamos a platicar el día de hoy. El agradecimiento a la Universidad Politécnica por tenernos hoy aquí. Realmente estamos disfrutando mucho de las instalaciones. Hemos montado aquí enfrente, qué conveniente y qué fabuloso, un laboratorio con todas las tecnologías, el acceso a los recursos de información. Así que los invito a que crucen la calle, aquí enfrente, y que experimenten con las tecnologías que vamos a estar hablando aquí, porque realmente es un acceso único. También tenemos una cantidad de propuestas y de apoyos que vamos a hacer a través de HEDS como para que los beneficios puedan llegar a ustedes lo más pronto posible. Y una rifa hacia el final del evento para un acceso a contenidos de información pública. Así que esperamos que el diseño de esta mañana sea realmente excitante y valioso para que salgan de aquí transformados. Vamos a tratar, quizá no en todas las sesiones, pero sí hacia el final, de escucharlos a ustedes. Una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros es poder compartir experiencias entre instituciones académicas pares, porque todos estamos realmente alrededor del mundo, y en Puerto Rico no es la excepción, estamos discutiendo qué impactos tiene la transformación, qué impactos tiene el cambio de los estudiantes, qué impactos tiene el engagement con los estudiantes, cómo hacemos para que las instituciones académicas logren cautivar a esos estudiantes que ahora son muy distintos y que los profesores se sumen y colaboren y jueguen un rol que es muy distinto. Entonces por ahí va el diseño de la sesión de esta mañana. Así que sin más, empiezo. Y empiezo por el título de la sesión. Nosotros dijimos que estamos tratando de cambiar la experiencia del aprendizaje en la era de la exploración. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado este término de la era de la exploración, porque todo el mundo habla de la era de la información, de la era del conocimiento. Pero yo creo que el conocimiento y la era de la información existen desde que existe el ser humano. No es que nuestra generación es la generación que aprende o es la generación del conocimiento. Esto existía desde siempre. Y es la única manera de cambiar el comportamiento humano. Así que para mí, la era de la información o la era del conocimiento es equivalente a la era del ser humano. Lo que sí está cambiando con estas nuevas tecnologías y con este nuevo comportamiento es la cantidad de información que ahora tenemos que procesar. Ahí sí. Pero no es que las generaciones estén bombardeando información, no estaban en la era del conocimiento, del aprendizaje. Ahora, lo difícil es la exploración. ¿Cómo hacemos para discernir qué información es la que nos va a ayudar a aprender? Y aprender es la única manera de cambiar el comportamiento humano. Así que lo remonto a la era del conocimiento. Los remonto a la era de la información y vemos que la era del conocimiento y la era de la información existen. Solamente que hace unas generaciones la información venía perfectamente direccionada donde el polo de atracción o el polo de emisión de la información era único y todos teníamos todos nuestros sentidos enfocados en el origen de esa información. Y verán que voy a estar haciendo referencia a industrias como el entretenimiento frecuentemente porque eso permite ilustrar mejor. Pero no es distinto en la industria de la educación o en el ambiente educativo. El polo de información, la única fuente de la verdad, existía en una sola dirección y provenía del maestro, del profesor. ¿Qué pasó? ¿Qué nos cambió? ¿Por qué hoy estamos viviendo esta ruptura, esta fractura? Porque el estudiante cambió. Porque la forma de obtener la atención y de cautivar los sentidos para lograr ese cambio de aprendizaje se modificó radicalmente. Y esto está siendo estudiado por todas las industrias. La industria de consumo se está reinventando, la industria del cine se está reinventando, el teatro, los espectáculos, el entretenimiento, los viajes. ¿Y por qué no la educación? ¿Por qué la educación sigue insistiendo en llevar un modelo del siglo XIX para un estudiante del siglo XX? Esa es una de las preguntas que vamos a tratar de explorar y de escuchar de ustedes. ¿Por qué seguimos pensando en el modelo del siglo XIX cuando el estudiante es el del siglo XXI? El estudiante del siglo XXI no puede, por su naturaleza, mantener su atención en un solo polo y esta visión seguramente la viven ustedes en su casa todos los días si tienen jóvenes alrededor. No existe el polo de atención que cautive en una visión unilateral. Con lo cual no esperemos que el estudiante del siglo XXI pueda mantener la atención con un profesor si seguimos manteniendo la visión de unidireccionalidad. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que los estudiantes dejaron de estar cautivados con esta experiencia. Y eso obliga al rediseño de las instituciones académicas, al rediseño del aprendizaje. Y yo lo puedo decir ahora, predicando con el ejemplo, obliga a empresas e instituciones académicas a reinventarse a partir de esto. Nosotros hace tres años atrás tuvimos que hacer los planteamientos tremendamente duros para reinventar nuestra empresa. Porque si nosotros seguíamos siendo una empresa editorial que producía libros de texto, nos íbamos a morir. Y lo vimos tres años atrás. Y nos reinventamos completamente para evitar llegar a eso. Y ha sido muy doloroso. Perdimos gente, cambiamos estructura financiera, cambiamos liderazgo, cambiamos todo tres años atrás. Y empezamos hoy a caminar a partir de marzo, del primero de abril, una ruta distinta para poder adecuarnos a esta realidad y evitar esto. Nosotros tenemos una propuesta muy simple. El éxito de la educación pasa por el engagement de los estudiantes. El éxito de la educación pasa por el engagement de los estudiantes. Si nosotros, y no he podido traducir al español la palabra engagement, hemos llegado a usar cautiva. Si la educación cautiva los sentidos del estudiantes, el estudiante, el estudiante va a tener éxito en su programa educativo. Si no cautiva, no lo va a robar. Y entonces iniciamos pensando que el aprendizaje es muchísimo más que un examen, es muchísimo más que un examen, es muchísimo más que la calificación de nueve o de diez, es mucho más. Y eso tiene que ser un... para ustedes que tienen estudiantes y profesores y que durante siglos han manejado la educación en una sola dirección, tests, certificaciones y calificaciones que hoy se empiezan a cuestionar en todo el mundo. Nosotros participamos en todos los foros, en todos los países que están discutiendo educación y nadie ha encontrado todavía una respuesta a estos principios. La tecnología, la tecnología está haciendo que esto realmente avance a una velocidad que ninguna institución puede alcanzar, porque esto está ocurriendo por todos lados. Los estudiantes no leen más de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ya no leen así. Es imposible que se relacionen con el aprendizaje de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y entonces nosotros empezamos a diseñar recursos donde la mirada del estudiante tiene que pasar por ocho direcciones y tiene que ser bombardeada de forma distinta. Nosotros ya no estamos haciendo libros de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ya no se puede. Estamos en esa transición. Imaginen las implicaciones de esto hacia el futuro. A partir de este año, cada producto que Sengix desarrolla, lo está desarrollando escuchando a los estudiantes para ver si podemos cautivarnos o no. Porque si no podemos cautivarnos, de nada nos sirve crear el mejor libro de texto, con el mejor autor, con los mejores ejercicios y con el mejor conocimiento. Ya no alcanza. Es terrible. Es durísima la transformación. Y además, resulta que los estudiantes ahora ya no aprenden solo en la escuela y ya no aprenden solo en los años que están en la escuela. Aprenden para toda la vida, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Estos elementos obligan a una transformación profunda. Obligan a crear dentro de las instituciones educativas un rol de explorador. Porque si ustedes, nosotros hemos construido en los últimos tres años una base de datos de todas las personas que están transformando la educación. De todos los eventos en el mundo que están discutiendo innovación en la educación. Y es dificilísimo. Son cientos de miles de personas tratando de transformar la educación. Cientos de eventos alrededor del mundo y todos están discutiendo la misma cosa. ¿Qué estamos proponiendo? Entonces, acercarnos a instituciones como HEDS, acercarnos con ustedes y apoyarnos a digerir todo este cambio de una manera en la cual las instituciones académicas podamos conversar entre académicos cómo hacemos para digerir esto. ¿Qué significa para su institución esta transformación? Porque el cambio no viene en la creación de información. La información ya está creada. En cambio, no viene en usar la información. Viene en manejar la información. ¿Cómo hacemos para manejar todo esto que está ocurriendo? Además, tenemos una oportunidad fantástica. Y aquí es donde viene la conexión con National Geographic. Nuestra generación equivocó el camino. ¿Por qué equivocó el camino? Porque le hicimos daño al planeta. No importa si estudiamos física, leyes, economía o educación. Nuestras próximas generaciones tienen que corregir el camino. Y tenemos que crear un modelo educativo que les enseñe a cuidar el planeta. ¿Estamos de acuerdo? De ahí que nuestra empresa fue en búsqueda de National Geographic para crear una división que se llama National Geographic Learning que tiene en su origen la visión de crear educación que ayude a cuidar el planeta. National Geographic lo ha hecho por 125 años. Entonces, empecemos a dar puntos. ¿Por qué una empresa como Sandwich compra National Geographic? Compramos National Geographic. Pero claro, National Geographic no es una cosa que se compra. Compramos el derecho de usar National Geographic para la educación. Eso es lo que compramos. Somos los dueños de los activos de National Geographic para la educación. Somos el brazo educativo de National Geographic. Y esto resultó una apuesta fantástica hace un par de años en nuestra reinvención que dijimos, la educación tiene que tener un sentido. No vamos a cambiar la educación por la tecnología. Eso no funciona. No es que le vamos a dar iPads a todos los estudiantes y eso transforma la educación. No es cierto. La educación se tiene que transformar con algo más profundo. Educación que ayude a transformar el planeta. Y a partir de que hicimos esto con National Geographic, de pronto se nos acercó el Smithsonian y nos convertimos en el brazo educativo de Smithsonian para la educación. A nosotros nos puso un shock. Es más, el primer shock que yo viví en Washington, en una conversación, en el summit de exploradores de National Geographic, fue ver cómo los exploradores de National Geographic estaban fascinados y encantados con tener un brazo educativo. ¿Saben por qué? Porque el explorador de National Geographic que estaba estudiando una especie o una canción o una lengua o descubriendo la historia podía aspirar, si le iba muy bien, a cuatro páginas en una revista y a un documental de 15 minutos en la revista. Y hoy, con la educación, puede aspirar a que se dé un curso a miles de niños, a miles de estudiantes. Eso para mí, nosotros que estábamos emocionadísimos de tener a National Geographic y de ser un brazo educativo de National Geographic, lo último que me esperaba era que National Geographic estaba por lo menos tan enlucionado como nosotros. Y así empezó este camino. Entonces, la sustentabilidad, el cuidado por el planeta, el impacto hacia el futuro, es parte fundamental de cualquier cosa que se enseñe hacia cualquier tipo de estudiante. Y vamos a hacer 7, 9 billones de habitantes. Son 7 ya. Vamos a hacer 9 billones de habitantes. Y además, vamos a vivir 120 años. Ahí se cortó, pero ahí dice que este amigo, junto con otros amigos, va a vivir 120 años. Y va a aprender durante 120 años. Y esto no es fantasía. Está empezando a ocurrir. 7 billones, 9 billones de personas que van a acabar con el planeta y que además van a vivir por 120 años. No es sustentable. ¿Cómo educarnos? Para este problema. Para este problema. Y además, tenemos cuentas pendientes de hambre, de pobreza, de desigualdad, de equidad de género, de pérdida de idiomas, de tradiciones. Así que el camino es algo. Y los únicos que podemos cambiar el comportamiento humano somos los educadores. porque solamente el comportamiento humano cambia con la educación. Así que, si ustedes no están nerviosos de ser educadores, nosotros venimos de estar muy nerviosos, de replantearnos todo, de cambiarlo todo, a partir de este tipo de pensamientos, que nos inquietaron hace 3 años y que empezamos una ruta muy dolorosa. Y vean lo que dicen ahora las empresas de tecnología. Este es un quote del presidente mundial de Cisco. Hay dos fuerzas que pueden equilibrar el mundo que pueden ayudarnos a balancear de nuevo la educación y el internet. ¿En dónde la educación y el internet pueden convivir juntos? ¿En las instituciones educativas? ¿Cuál es el rol de equidad que tenemos que hacer? Cada vez que educamos una mujer, cambiamos al mundo. Cambiamos todo su entorno. ¿Cuáles son las estrategias de equidad de género que están ocurriendo en las instituciones educativas para transformar la realidad? Este tipo de preguntas son las que queremos plantearles y discutirlas con ustedes. ¿Por qué? Nosotros no tenemos la respuesta. Lo que sí tenemos es la claridad de que esto viene, que es trascendente, que no podemos evitarlo y que tenemos que cambiar profundamente todos estos elementos juntos. Afortunadamente, mucha gente en la educación empieza a llegar a las primeras plagas. Se han dado cuenta que ya los héroes de los medios ya no son Willy Chirino y Calle 13 y Messi y ya no son tanto ellos. Empiezan a aparecer héroes que están transformando la educación. Empieza la educación a ser importante en los medios, en las primeras planas, en la agenda política, en la agenda económica, en la agenda social de todos los países del mundo. Ningún presidente puede volver a descuidar la educación. Nunca más. Eso es trascendente. Con lo cual, no estamos solos. Hay héroes, heroínas y hay transformación. La educación tiene que vincularse al trabajo a ser productivos. No podemos permanecer en la educación sin conectarnos con la empresa. Pero, ¿qué tipo de empresa? ¿Y a qué trabajo estamos educando? 75 millones de personas no encuentran trabajo y las empresas no encuentran talento. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Esta es la primera reflexión de la mañana. Tenemos fuerzas que nos están transformando y lo que estamos haciendo está creando desigualdades, problemas de sustentabilidad, falta de atención y nosotros seguimos pensando que la clase con el profesor en una sola dirección leyendo de arriba hacia abajo va a transformar el mundo. Yo creo que ya no nos podemos dar el lujo de hacerlo de la misma manera. ¿Cómo le hacemos ahora? ¿Cómo preparamos a estudiantes que tienen y tienen la expectativa de trabajar en este tipo de oficinas innovando? Vean cómo se están transformando los corporativos. Este es el corporativo de Ports en Alemania. ¿Por qué? Porque quiere atraer al mejor talento. Este es un ejercicio en el que participamos dos años atrás con el Institute for the Future en California para definir cuáles van a ser cuáles son las capacidades que van a necesitar en el futuro. ¿Y cuántos de ustedes tienen una facultad de Social Intelligence? ¿Cuántos de ustedes tienen una facultad de Cognitive Load Management? ¿Cuántos tienen una facultad de Cross-Cultural Competencies? Esto es lo que se va a necesitar enseñar este tipo de cosas. Física, matemática, todo está por detrás pero estas son las habilidades que se requieren para el trabajo y esto es un ejercicio serio de un instituto que se dedica a ver qué va a pasar en 10 años. No en 50, en 10. Y el inglés, vean este cargo que por casualidad conseguí. Dice, press one for English, press two to disconnect until you learn English. No nos podemos dar el ojo de no saber inglés y de no saber inglés no para viajar a los Estados Unidos, no para trabajar en inglés, para estar conectados, para resolver problemas porque es muy probable que vamos a hablar inglés con un chino. No importa si nuestro acento no es perfecto. El acento puertorriqueño o mexicano o brasileño es fantástico porque lo más probable es que vamos a hablar inglés con un asiático, con un sueco o con un africano para resolver algún problema. No importa si nuestro inglés es británico o americano. No importa. Dejó de importar. Ahora tenemos que aprender inglés para estar conectados. y tenemos que integrar la tecnología. ¿Cuál es el papel que le queremos dar a la tecnología? Nosotros pensamos que la tecnología es el rey de todo y que por el simple hecho de que esta tarde vamos a rifar un iPad, la persona que se lleve el iPad va a cambiar su vida. ¿Cómo? No es cierto. La tecnología no puede tener el rol de la tecnología. La tecnología tiene que utilizarse para lograr un estudiante cautivo, engaged, que puede hacer que su experiencia de aprendizaje sea mucho mejor. Tan simple como eso. Ver la inversión privada privada que está llegando a la educación en los últimos años. Estos son fondos de inversión, inversionistas, capitalistas que no habían entrado en la educación y que de pronto ven que el negocio está en la educación. Cientos de miles de millones de dólares empiezan a llegar a empresas que invierten en la educación. Porque todos se están dando cuenta que la educación se va a transformar y que las instituciones educativas aún no despiertan y la transformación va a llegar cuando aparezca el nuevo Facebook de la educación, el nuevo Google de la educación o el WhatsApp de la educación. Cientos de miles de millones de dólares empiezan a llegar por primera vez en los últimos 10 años a ser invertidos en la educación por empresas e inversionistas privadas. Que 10 años atrás pensaban que invertir en la educación no era negocio. ¿Por qué? ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros los educadores? ¿Saben que toda esta tecnología puede mejorar la educación? No hay institución educativa en el mundo que pueda digerir toda la tecnología y que sepa que estamos bombardeados. Esta aplicación sirve para estudiar no sé qué. Esta aplicación no se puede. Es demasiada información, son demasiadas oportunidades, demasiada tecnología. ¿Quién nos ayuda a elegir cuál es la mejor tecnología? Este tipo de preocupaciones nos obligaron a rediseñarnos, a crear un departamento de Digital Learning Solutions. ¿Cómo ayudamos a las instituciones a entender todo lo que ocurre en tecnología y a ver por dónde empezar? Y nosotros no éramos una empresa de tecnología. Hoy somos una empresa de tecnología. Pero no somos una empresa de tecnología que cree que la tecnología cambia la educación. es una empresa de educación que tiene que ver cómo integrar la tecnología en una experiencia de aprendizaje. Es muy diferente. Elegir hasta dónde va a llegar la tecnología hoy es una discusión fascinante alrededor del mundo. Hay gente que piensa que el profesor va a desaparecer. Nosotros creemos que no. Hay gente que piensa que el papel va a desaparecer, el libro va a desaparecer. No. no va a desaparecer. Se tiene que integrar en una experiencia que hoy tiene elementos de educación formal, de educación informal, aprendizaje en el aula, aprendizaje fuera del aula, aprendizaje con tecnología, aprendizaje sin tecnología. ¿Cuántos de ustedes están discutiendo cómo una sola experiencia acompaña al estudiante cuando va al museo a aprender y después regresa al aula con un aprendizaje y lo tiene que aplicar en su casa? Eso sí, no cambia. Vamos a ir hasta aquí. Entonces, replanteemos la naturaleza de la institución académica. No podemos concebir a la institución académica sin que sea el polo de atracción del aprendizaje. La escuela es la red del conocimiento. Hay escuelas que prohíben Facebook, Twitter a sus estudiantes. Ya no podemos. Ya no podemos. Estamos luchando contra qué. Creemos que si les prohibimos Facebook y Twitter van a aprender mejor. No es cierto. Van a extrañar Facebook. No podemos hacer eso. Entonces, el planteamiento es integrar las discusiones pedagógicas con la tecnología y con el contenido a través de un comité de alumnos y de profesores y la institución gestionando el cambio de todo esto. Porque hay gente que dice, bueno, vamos a traernos a las empresas de tecnología. pero las empresas de tecnología ¿de qué hablan? De software y de hardware. No hablan de educación. Perdimos esta parte. Las empresas de tecnología no hablan de contenido, no saben cuál es el contenido valioso. Ir a hacer una búsqueda y buscar en Wikipedia no es lo mejor. Entonces, la solución está aquí. ¿Cuál es el rol de estos tres elementos juntos? Y ahí fue que ese image se transformó para ser una empresa de pedagogía, de tecnología y de contenido. Solo que no tenemos alumnos y profesores. Necesitamos trabajar con ustedes. ¿Y cuál es el rol de la institución? Ayudar a gestionar esa transformación porque no va a ocurrir por un día ni va a ocurrir comprando un producto maravilloso y mágico que nos llegó al siglo XXI en un tren veloz donde de un serestre a otro nos convertimos en este lugar. Como mi amiga y me está presentando con el tiempo, ¿la vieron, no? No fui. Entonces, voy a hablar de un yogur y entonces ¿verdad? ¿verdad? Y esto, sí. National Geographic se convierte en una idea atractiva que tiene 125 años probando esto. El rol del explorador de National Geographic equivale en muchos sentidos al rol del estudiante del siglo XXI lo que los exploradores de National Geographic han hecho durante 125 años alrededor del mundo se padece muchísimo a las capacidades del siglo XXI que se necesitan. Se necesitan misiones notarias, se necesita conectar con el planeta, integrar equipos de trabajo multidisciplinar, usar la tecnología, usar los medios y hacerlo entretenido. Fíjense que maravilla. Todo eso hizo que apareciera National Geographic para la educación y que de ahí apareciera Smithsonian para la educación y les doy la primicia de que hace una semana firmamos TED Talks para la educación. ¿Por qué? Porque el entretenimiento, las misiones relevantes, la conexión multidisciplinaria tiene que llegar a la educación y SENDICH se va a convertir en el medio para que lleguemos a la educación. Necesitamos buscar proyectos con ustedes para poder traer todo esto. Cierro con este último tema, aunque me pasen los minutos y los 20 se quedan muchos, se quedan ocho, me equivoco. Era tu única visión. Bueno, ahora vamos a entender el contrario. Como les dije, todo empezó hace mucho, mucho tiempo cuando me suscribí a los 10 años a la social geográfica y me llevó mi primera en la vida. Entonces, la experiencia de aprendizaje ya no es darles información y que la memoricen. Ya no es hacer exámenes y que traten de recordarlo el día de la prueba. La información requiere involucrarse, aplicarla para poder aprender. Pero el estudiante de hoy ya no es uno solo. El estudiante tiene varias personalidades. ¿A quién le estamos enseñando? ¿Le estamos enseñando al estudiante callado, penoso, que está en la clase o al superman que está en el internet? ¿Cómo aprende ese superman? ¿Han visto los perfiles de Facebook en el mercado no son los señores pecan? Si se meten a mi Facebook a mi LinkedIn por mí, le enseñó que soy superman. Pero ¿cómo aprende ese estudiante? ¿Qué realidad tiene? Es otra personalidad. No la podemos mantener más fuera de la educación. ¿Cómo ese estudiante usa las redes sociales? ¿Cómo aprende con la tecnología? Miren cómo se transformó el teatro. ¿Por qué se transformó el teatro? Porque el teatro estaba perdiendo la capacidad de cautivar con sus mensajes. ¿Por qué se transformó el circo? Porque el circo estaba perdiendo dos cosas. La capacidad de cautivar y el cuidado con el planeta. El circo no podía hacerle más daño a los animales y se tuvo que replantear. ¿Por qué se transformó el cine para traer la tecnología a la pantalla? ¿Por qué un explorador de National Geographic necesita multidisciplina, multitecnología, conexión con el planeta? ¿Por qué? Porque hoy la educación tiene educación informal, formal, entretenimiento y aquí está la clave del hecho. Aquí está la clave de la educación para toda la vida. aquí está la clave de integrar tecnologías con contenido con pedagogía y esa es nuestra propuesta. ¿A qué aspiramos? Aspiramos a conseguir esta cara en la clase. Este engagement. Esta es una niña que está jugando un videojuego y ahí encontramos el modelo que Cengage quiere hacer en todos sus productos. un estudiante cautivado donde todos sus sentidos, toda su atención y toda su emoción están en la aprendizaje. Esta es la ruta que queremos aprender con ustedes. No todas van a ser exitosas. No todo nos va a ir bien. Hay algunas experiencias de aprendizaje peligrosas. Hay que hacerlo con cuidado. Por eso creemos que no lo podemos cuidarse. Bueno. Entendemos los factores que promueven una educación universitaria exitosa. El impacto de acercamiento que facilitan el éxito y la calidad. La clave de un proceso de enseñanza sólida para el estudiante hispano y el importante rol de las tecnologías para lograrlo. Consorcio HEDS la oportunidad de proponer encontrar e integrar soluciones innovadoras de tecnología a la educación. Más allá de educación superior procuramos una visión superior. Visítenos en www.hets.org Consorcio HEDS